Los eventos canónicos ya se salieron de control. No lo digo a la ligera, la idea se ha convertido en uno de esos memes que trascendieron al nicho de Spider-Man. Y ahora muchas personas utilizan la expresión mi evento canon, refiriéndose a un momento tan duro por el que tuvieron que pasar que les dio desarrollo de personaje. Así es, dos memes encontrándose. En principio es una divertida forma de aplicar la idea como un meme, sin embargo, esto ha desencadenado algo que no me esperaba. Nadie está entendiendo cómo funcionan los eventos canónicos en Spider-Verse. La última cinta animada del arácnido se grabó rápidamente en la mente colectiva con esta idea. Y es que el pensar que algo más grande mueve los hilos de tu destino, obviamente puede generar paz en algunas personas al saber que somos parte de algo más grande. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Más bien, quiero explicar cómo funciona esta idea, porque a veces parece provocar la destrucción del universo y otras no. Sumado a aclarar que podemos considerar como evento canónico y que no. Pero vamos por partes. Miguel O'Hara presenta la red de la vida y el destino, una conexión que permite ver patrones en la vida de Spider-Man a lo largo del multiverso. Estos acontecimientos pueden variar o no suceder, tal cual pasa en otros mundos, pero en la mayoría de los casos se repiten, como la pérdida de Gwen Stacy. Pero ojo, eso no significa que todos los Spider-Men viven esas tragedias todo el tiempo. Algunos, como por ejemplo 2099, no cuentan con una situación equivalente a la muerte del tío Ben. Eso no lo hace menos sombra araña. Ahora, de acuerdo con lo que se explica en la cinta, para que algo pueda ser considerado por completo un evento canónico, este debe ser un momento en su vida que comparte con otras variantes arácnidas. Esto se representa en los nodos, donde se conectan los hilos de la red de la vida y el destino. Como base, podemos especular que para marcar el origen de estos acontecimientos se tiene al cómic, como la muerte del Capitán Stacy que es nombrada como el evento ASM-90, alusivo a The Amazing Spider-Man número 90 en el volumen 1. Aquí el policía muere durante una batalla entre Peter y el Doc Ock, lo que significa que al partir de aquí, sí hay variantes que sufren la misma pérdida, y quiere decir que es un momento conectado por el multiverso. Por ende, es un evento canónico. Pero hay otros casos más interesantes. Por ejemplo, una pregunta que me hacen constantemente en la plataforma morada es si la muerte de la tía May en Marvel's Spider-Man entra en esta categoría. Claramente es una escena extraña que pocas veces se ha visto, y al menos en los cómics, esta mujer está más viva que nunca. Sin embargo, si nos basamos en la teoría de Miguel y su algoritmo, nos percatamos de que ese momento no forma parte de la norma para Spider-Man, salvo algunas excepciones contadísimas como fue el caso de No Way Home. Y hasta eso ni tanto, porque sí, es la muerte de May, pero no en las mismas circunstancias ni es un reflejo de lo que vimos en el videojuego para nada. Y no sé ustedes, pero yo consideraría esa cosa más como una forma alterna de la muerte del tío Ben. Y en dado caso, las circunstancias de esa pérdida son totalmente distintas, lo que significa que no es un momento canónico. Para que algo se considere como tal, debe ser una constante en el multiverso, con detalles como ser mordido por una araña, el hecho de que Norman Osborn o alguna variante se transforme en el duende verde, o que el simbionte tenga una conexión importante con el arácnido en diferentes historias. El meme transformó el concepto en mi opinión de forma negativa porque provocó que muchos no comprendieran que no necesariamente todo lo malo que le pasa a Peter Parker es algo canónico. De hecho, Miguel explica que también hay momentos buenos que se repiten en el multiverso, como conocer a Mary Jane o alguna de sus variantes, así como el apoyo de amigos y familia en momentos de dificultad. Así que no hermanito, lamento decirte que el que tu novia te haya dejado no es tu momento canónico. En realidad no sabes si eso sea una constante en el Spider-Verso y fuiste la única variante que arruinó esa relación. Quizá el verdadero evento fue tu primer beso, la vez que entraste a la universidad en la que te querías quedar, ese tipo de cosas también cuentan. Curiosamente Miles Morales se opone a este algoritmo, lo que desencadenó otra discusión, pues en la cinta vemos como el universo de Spider-India se ve afectado por el protagonista al alterar algo que debía suceder. Esto provoca un enorme agujero que además de ser una metáfora del capitalismo, podía destruir toda esa dimensión. Al confrontar a Miguel, este explica que si alteras el canon, puedes poner en riesgo a todo ese mundo. Y esta parte es muy importante porque incluso me atrevo a decir que no solo malentendimos la película, sino que el propio Miguel no se ha dado cuenta de algo sumamente importante. De hecho, este sujeto nos cuenta una historia muy tierna donde nos dice que él intervino en otra realidad con la intención de tener una vida normal al lado de su hija. Sin embargo, este no era consciente de las consecuencias y provocó que toda esa dimensión desapareciera. Esto para empezar me hace considerar que el tipo no está muy estudiado en todo esto del multiverso, pero volvamos al tema. Al enterarse que Miles intervino en un universo ajeno, este se disgusta porque evitó la muerte del inspector Zink, poniendo en riesgo toda esa realidad. Pero hay otra cosa que espero exploren en Beyond y que de hecho tiraría todo el argumento de Ohara. Bueno, si es que esa tercera parte llega algún día. Por el momento hablemos de Spider-Wen. La chica pudo andar de aquí para allá en la cinta anterior dentro de la tierra de Miles, sin generar ningún problema. Y al volver a su mundo, tampoco hubo complicaciones por su ausencia. De hecho, 2099 y Spider-Woman intervienen durante la lucha contra Volter sin aparentemente modificar nada de acuerdo con el algoritmo, pero eso es una mentira. Sí cambian algo porque reclutan a Gwen y se la llevan, dejando solo a su padre, quien recordemos es capitán de policía. Este al sentir la ausencia de su hija parece que cambió el rumbo de su trabajo y al volver a verse, el hombre dice que renunció a su puesto por culpa del discurso de su hija. Esto nos dice que se canceló el evento canónico de la muerte del capitán dentro de la Tierra 65 y fue Gwen quien lo provocó sin consecuencias. A lo que quiero llegar es que nos están dando a entender que un Spider-Man sí puede modificar su historia siempre y cuando sea dentro de su propia realidad. La desaparición del universo 2099 se dio porque el tipo entró en una dimensión donde su variante ya estaba muerta y aprovechó para estar con su hija. Quizá el evento canónico no era la muerte de ese Miguel como tal, sino el destino de la pequeña en algún momento que cambió por la presencia de un impostor. Por otro lado tenemos a Miles rescatando al inspector en la India, provocando ese agujero negro. Así que en términos muy estrictos podríamos decir que Jefferson realmente no tiene por qué morir, siempre y cuando sea el propio Miles quien intervenga en esa pérdida. O al menos eso es lo que me hacen pensar con las reglas que establecen en la película. Por ejemplo, otra cosa que me deja pensando es por qué la araña que pica Miles no provoca ningún desgaste en el multiverso considerando que venía de otro lado. Esto quizá se deba a que, bueno, picó a Miles Morales, que sabemos es una constante en el multiverso, aunque en la cinta no se toque demasiado. Lo que a mi interpretación hizo Miguel fue malentender la constante que significó descubrir los eventos canónicos. Son cosas que se repiten pero no necesariamente deben ser el mismo resultado una y otra vez. Momentos como la batalla del puente en la serie de los 90 contra el Duende Verde o la batalla final en la cinta de 2002 donde Mary Jane no muere a pesar de estar originalmente basada en el evento de la muerte de Gwen Stacy, muestra que, aunque con mucho sufrimiento, Miles no está destinado necesariamente a sufrir lo mismo que todos los demás. Por ende, sí, el momento canónico puede evitarse sin afectar la dimensión de origen. Y eso es todo. Tenía rato que quería hablar de este tema, pero estaba buscando el ángulo correcto y me parece que lo encontré. Me gustaría que me dejaras tus comentarios al respecto sobre qué opinas de estas situaciones tan particulares en el universo arácnido. No olvides seguirme en la plataforma morada donde estaré haciendo streams de Marvel's Spider-Man 2 apenas se estrene. Además, suscríbete porque se viene mucho contenido sobre el videojuego. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.